Vamos a hablar de temas de seguridad. Usted sabe que se le quiere y se le aprecia, eso es para que usted agarre energía. Es que yo veo aquí al mayor y mi esposo me dice, tú debiste ser como comisionada. ¿Usted es comisionada? Chiquitita y mandona. Está aquí con nosotros. El mayor. El mayor. Jason Díaz, él es de investigación judicial y vamos a conversar con él porque mire, las medidas de seguridad que siempre reiteramos, la gente no las hace y después están llorando que les pasó y lo que no les pasó. Aquellos que hoy y ahorita tienen la maleta lista con la ropa, la chancleta, el vestido de baño, toda la cosa, pero no dejan su casa segura. Esas medidas importantes, mayor, que el vecino sepa, que construya una relación con sus vecinos precisamente para que sepa que va a estar fuera y esas medidas de seguridad en el hogar. Ahora, arranquemos por esa para los que se van a estar desplazando al interior. Ok, muy buenos días. Buenos días. Bienvenido. En efecto, para estos tiempos de carnavales, la ciudadanía pues tiende a migrar hacia el interior y obvia ciertos aspectos de seguridad con respecto a lo que son a sus residencias. En primera instancia se le exhorta pues que comunique principalmente al vecino que va a estar cerca, valga la redundancia de que no va a estar en la subresidencia para que esto esté en pendiente. Si tienen sistemas o dispositivos de cámaras, estén controlándolo. No nos dejemos llevar por el solo hecho de estar en los eventos efectivos y nos olvidamos de monitorear nuestras cámaras y muchas veces nos pasamos en alcohol y obviamente nos desconectamos de lo que es el teléfono celular. Esto en efecto se le recomienda... Y ahí le hago una pausa porque mucha gente dirá, pero yo no tengo cámara. Mira, hay cámaras hasta de 40 dólares, 45 dólares, inalámbricas, que usted no necesita una compañía. En vez de gastarse la plata en otra cosa, usted pone un par de cámaras en su casa, las tiene en su teléfono y no tiene que pagar. Lo chequea en su celular, sencillito. Y eso no piense que eso es costoso. En definitiva, parece mentira, pero las redes sociales son un factor influyente para dar a conocer cuál es nuestra actividad en tiempo real. Bueno, muchos salimos y nos vamos, pues, en estos casos para el interior y empezamos a postear la foto en nuestro estado de Instagram y resulta que nosotros tenemos vecinos en nuestra barriada y estos vecinos pueden que en algunos casos conozcan a algunos delincuentes y le suministran la información y le dicen, mira, acá la vecina de la casa tal de la barriada X, nota porque aquí la estoy viendo que está con el esposo, el hijo y los perros. Pero otra cosa, cuando van echando las cosas en el carro, o sea, eso es un olgorio. También se dan cuenta, pero al final lo importante es que usted deja su casa protegida, ventana cerrada. Yo aprendí esto, con aspersiana, cierra la aspersiana para que le imposibilite mucho el tener que sacar los vidrios y todas esas cosas, ¿no? Las puertas bien seguras, hay cerraduras que usted con un cuchillo, mantequilla, lo mete y ¡puf! Una pata de cabra, una pata de cabra, la mete en un costado entre el ángulo de la puerta y la misma puerta y nada más, la puse un poquito y ya abrieron. ¿Recomendación entonces? Reforzar las puertas, pues obviamente con dos, tres dispositivos de seguridad, que no sea solamente uno, las ventanas también con verjas de hierro, verifiquemos las cámaras. ¿Dispositivos de seguridad se refiere a cerraduras? A cerraduras, exactamente. Bien. Cerraduras, candados, esto, muchos tienen en unas ocasiones perros, pero ¿qué pasa? Resulta que nos vamos cuatro días y mantener ese animal abandonado también, pues lo incurre en un delito y por eso es que usted ve en los mayores y que... No, no, hombre, pero es que si usted lo dejó ahí, el maleante le da un poquito de alimento, de galletita y se hace su amigo. En cuatro días obviamente se hace su amigo. ¿Qué pasa? Esa interacción del animal con un delincuente sin que usted se percate, le propicia a ganarse la confianza del animal y que usted también puede entrar a la residencia. Otro aspecto también es que cuando no se dan estas situaciones, los delincuentes han procedido a envenenar los animales para poder ingresar a la residencia. Por eso es importante, reitero, el tema de una buena relación con sus vecinos. Alguno bueno tiene que haber allí que se va a quedar y eso es importante. Los casos de hurtos a vivienda en épocas como estas, ¿son muchos mayores? Sí, en efecto son muchos y su impacto ante la fiscalía del Ministerio Público se genera, no en tiempo real, digamos, el día que se dio el hecho un día después, sino puede ser hasta tres y cuatro días después, que retorna la persona de los viejos hacia el interior. La gente que se va al interior, yo veo gente, yo no sé, porque esto lo van a los hombres. Hugo, présteme su cartera, por favor, gracias. Se llevan, ya yo no cargo plata en la cartera, mayor. Bueno, este tiene alguito, alguito tiene, poquito pero tiene. Y él usa de las carteras, ay, coño, ay, perdón, se me fue una ahí, voy a guardar esto aquí. Abren esto, déjame sacar hasta la plata de Europa que trago el hombre, hombre. Abren esto y es un fajo de plata, mayor. Yo no sé si es para impresionar la caja, espérense. Es que quiero mostrarles por lo general cómo anda mi cartera, por lo general anda así. Es más, usted se la puede llevar y se lleva mi documento, pero aquí, por lo general no hay nada. No cargue dinero visible, van a pagar la empanada en la fonda y todo esto. Luego, más adelante, tácate el tanganazo y le robaron y se están quejando porque andan con esto. Segundo, llenos de prenda. Es que quieren que lo vean como Drake, ¿no? Como el cantante este. Drake es un cantante de hip hop de Estados Unidos. Ah, pensé que era el pirata. Y carga muchas prendas, entonces llevan prendas, llevan cosas de valor. Unas carteras las mujeres mayor, que eso es como una java. En efecto, en efecto, factores como eso, cuando las personas están en el algarabío, digamos, de comprar sus cervezas, ir a comer, sacan sus billeteras como tal y pues proceden a efectuar los pagos. Eso propicia que las personas que están ahí, para este caso, las denominadas cancheras, que son las personas que se dedican. Y hay cancheros, oiga. Definitivamente. Hay personas que se dedican a estar observando a sus víctimas, estudiando como tal, y proceden en un descuido a llevársele la cartera. No solamente la cartera, los celulares, llaves de los vehículos, que con esas mismas llaves después empiezan a caminar por los estacionamientos. Hoy día los vehículos tienen un sistema de alarma que usted los toca y él mismo te dice dónde está. Se prende una luz o te suena la alarma. Y no es necesario que rompan una ventana, simplemente basta con que se te hurten la llave y te van y te sacan lo que tienes dentro del vehículo. Ahora, tenemos que definir que hay hurto a vehículo que indica las pertenencias que tú tienes dentro del vehículo y hurto del vehículo. En unas ocasiones te abran el vehículo y se te llevan la pertenencia a computadoras, celulares, billeteras que dejan por ahí encontradas, equipos de sonido, entre otras cosas, y otros se te llevan el vehículo completamente. Y resulta que las personas invierten cinco mil, seis mil dólares en equipos de sonido, pero no tienen que invertir en lo principal que es su seguridad. Dispositivos GPS que nos permiten en tiempo real monitorear dónde está el vehículo, si lo arranca o lo apaga, o por lo menos tener el control de él de poder apagarlo. Y eso no cuesta tanta plata. Y están los sistemas de alarma que usted pone un botoncito por algún lado escondido que más adelante se para. Y si su carro, mire, es que yo me vuelvo experta en temas, si su carro es de llave mayor, usted sabía que usted va a centros lugares y le cambian la llave para que sea con botón de arranque. Entonces esto también le ayuda a que usted, si le roban, mire, tengo varias gente que la llave la cargan a veces en el bolsillo, no la dejan en el carro, y si pasara algo el carro no se puede. Hay que, uno mismo es su propio cordón de seguridad, uno mismo es quien se protege principalmente de todos estos temas. En efecto, así mismo es. Parece mentira, pero para estos temas de carnavales no solamente se ven estos tipos de delitos, sino también abarca bastante. Hemos tenido casos, con antelación de temas de carnavales, de que se presentan personas, ah, no, tengo mi hijo desaparecido, o mi hija desaparecida. Y resulta ser que cuando empezamos las investigaciones como tal per se, nos percatamos de que ese hijo que ya dice que está desaparecido, que no lo ha visto, resulta que se había ido con una amiga, con un amigo que se encontraron y se dieron a la fuga, y pues simplemente y sencillamente se fueron para provincias enteras de carnavalesal dos, tres, cuatro días. Y se le perdió a la mamá y al papá. Se le perdió a la mamá y al papá, se le perdió a los conocidos, los amigos en ciertas ocasiones no quieren cooperar para no haberse metido en temas judiciales, y es una carga que le genera a la policía cuando, en efecto, hay otras cosas que pueden ser prioritarias. Ahora, no digo que no sea importante porque no sabemos qué pueda pasar de esa salida que fue premeditada por parte del desaparecido, pero que no está en riesgo, pero su exposición a esa salida lo pone en riesgo por el consumo del alcohol, a veces, póngase que vaya la persona en un vehículo y el conductor que viene manejando ocurre una colisión, entonces terminan en desastres que afectan a la sociedad como tal y impactan en la seguridad nacional del Estado. Hombre, doctor, muchísimas gracias por ilustrarnos esta mañana y orientarnos. Doctor, ya me lo puso cargo de doctora, el mayor. ¿Usted cree que los doctores solamente son los médicos? Eso es en Colombia. Hay doctorados en prácticamente todas las profesiones. Vea, pues, poquito, que eso es en Colombia que a tu madre se le dice doctor. Sí, doctora, vamos a la doctora. Yo sí soy la doctora del amor. Que le vaya bien, señor mayor, aquí con mi varita mágica, que no trabaje tanto, que la gente se porte bien en estos carnavales. Ya regresamos.